El reto de hoy es un regalazo, les va a encantar. Abróchate los cinturones porque esto se va a mover, se va a mover. El reto, ahí les va. El sacramento de la reconciliación. De la confesión, de la reconciliación. Y de eso se trata, y por eso te digo que es un regalazo. Ir y reconciliarte con Dios, tu Señor, con Dios nuestro Señor. Y ya me imagino todo lo que se te está viniendo a la mente. No padre, yo me confieso con Dios directamente. No, yo para qué le voy a decir los pecados a otro que es igual de pecador que yo. No, yo ir con ese padre tan antipático, es más, algunos dicen que ni escucha los pecados. No padre, y luego que te den ahí unas penitencias. No, la última vez que me confesé fue para la confirmación. Padre, no. Y todas las excusas y todo, y algunas válidas, puede ser que sí. Efectivamente puede ser que el padre sea un antipático. No tengo la menor duda. O puede ser que la última confesión te puso en una regañada horrible y ya dijiste, no, ya, yo estoy vacunado con esto, ya. Aquí me dieron las penitencias de aquí en adelante. Sí, puede ser que sí. Y tienes toda la razón. Y muchas veces los sacerdotes fallamos. Y muchas veces las circunstancias no están dadas. Y muchas veces nos da pereza. Y muchas veces, vamos, todo lo que tú has razonado, todo lo que se te ha venido a la mente, tiene cierto valor y está bien. Pero tome en cuenta que es la reconciliación con Dios. No es con el cura. Y yo te apuesto que si te peleaste con ese cura o si ese cura te regañó hace cinco años, capaz si ya ni siquiera está en la parroquia, ya lo cambiaron. Date la oportunidad de darte una vueltecita y a ver quién está. Por eso el reto del día de hoy es eso, es ir y reconciliarte con Dios. No con el Padre, no pasar la vergüenza, no quiero que lo veas así. Quiero que te des cuenta de lo que te dije al inicio. El regalazo de poder estar en paz y en amistad con Dios. Porque es Él el que quiere estar en amistad y en paz contigo. Es Él el que te está buscando. Y puede ser que sea Él a través de la providencia que a través de este video te está invitando a acercarte al sacramento de la penitencia. Y tal vez sí, es Dios el que quiere que vayas. Dale la oportunidad. Tal vez Él tiene muchas cosas bonitas que decirte. Tal vez Él tiene muchos, muchos consejos y tiene muchas palabras hermosas para animarte a seguir adelante. No para garantizarte la perfección. Para garantizarte que siempre va a estar Él ahí cada vez que te equivoques. ¿Por qué? Pues porque todos somos seres humanos. Todos nos equivocamos y todos estamos en este camino de santidad. Y vamos caminando hacia allá, nadie sin tropezar. Todos nos caemos. Todos tropezamos. Y todos necesitamos la reconciliación. Vamos a hacer este esfuerzo. Vamos a tratar de ir, de reconciliarnos con Dios nuestro Señor. Aprovecha este momento y prepara muy bien tu confesión. Un buen examen de conciencia. Si puedes escribirlo, escríbelo. Si no, por lo menos en tu corazón, en tu mente, repasa un poco qué es eso que te causa dolor en el corazón. Mira, esto no es algo que tenga que ver directamente con el sacramento de la confesión. Pero la verdad es que cuando una persona habla de lo que le duele, se siente mucho más tranquila, como que suelta un peso que trae encima. Entonces, inclusive el sacramento de la penitencia y la confesión tiene como esta cosa terapéutica de que, ¡Ah, ya lo solté! Ya está, ya. Y efectivamente, ya, ya. Está en manos de Dios. Dios ya te perdonó. ¡Para adelante! Ya lo dejaste. Y me tengo que volver a confesar de eso más adelante. No, ya se acabó. Es que tiene inclusive una especie de sanación del alma. Es sanación. Es la reconciliación con Dios. Es el abrazo del amor de Dios que te dice, ¡Bienvenido! Te estaba esperando desde hace mucho. No te preocupes, tardaste. No pasa nada. Y así te hubieras tardado cinco o seis años más. Yo aquí iba a estar esperándote. Así que ojalá que no dejes pasar más tiempo. Ojalá que este sea el día de ese gran reto que se vuelva tal vez un hábito. Y vamos a hacerlo cada vez que mi alma y mi corazón lo necesite. Porque tengo que descansar. Tengo que depositar este peso en las manos de alguien que pueda cargar todo esto. Cristo lo puede cargar. Cristo te está esperando en la confesión. Porque te ama. Porque quiere que ames. Y que te dejes amar. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.